Júlios Cumbia Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues estás en mis labios No, niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vivir las estrellas desde su ventana No, no me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón Si no puedes callar esa voz Te ganas tú de este dolor Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor Si no estás ya contigo en pasión Es que eres tú Mi bendición ¿Qué acaso no habías prometido Un eterno amor? Balán Guerrero No, niña no te engañes No, niña no te engañes ¿Qué es tu corazón? ¿Qué puede saber de amor? Si no estás ya contigo en pasión Si no estás ya contigo en pasión Cumbia 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 No, niña no te engañes 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 ¡Gracias! 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 Hoy tú me dejaste sin darme alguna explicación No entiendo por qué te junté con él Recuerda, niña, que yo fui tu maestro en la pasión Y hoy me abandonas por otro amor Y al pasar el tiempo veo que no fui el único en tu vida Pero conmigo no vas a jugar Vete ya, vete de mí Y me insistas más, no quiero sufrir Vete ya, vete de aquí Y no vuelvas más, yo seré feliz ¿Serías cumbia? ¡Pues tómala! ¡Cumbia! Y de nuevo Otra vez Otra vez Te fuiste con él Te fuiste con él Recuerda, niña, que yo fui tu maestro en la pasión Y hoy me abandonas Y hoy me abandonas por otro amor Y hoy me abandonas por otro amor Y al pasar el tiempo veo que no fui el único en tu vida Pero conmigo no vas a jugar Vete ya, vete de aquí y no insistas más No quiero sufrir Vete ya, vete de aquí y no vuelvas más Yo seré feliz No quiero sufrir Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y este es un éxito más De la organización Los Magnéticos de la Cumbia Allá en New York Hoy nada más que cumbión Quintana Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y su partida fue El final de nuestra historia Pongan el sabor Grupo Chimpan Y su partida fue 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 Escucha esto Y su partida fue 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 Y su partida Y su partida fue 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 Y este es Y su partida fue 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 Y... Y su partida fue 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 Y su partida Y su partida fue 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 Y este es Y su partida fue 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 Y... Y su partida fue 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 Y su partida fue